Y este es el villano Vicious Six, colaboración de Bate con Marvel, que salió de Carnage y Venom. La colección no llegó a México, solo se lanzó para Estados Unidos. Vienen las costuras de Frankenstein y viene esto. Tiene aquí la X de los hombres X y tiene este es de los 60's, pero está sellado en su empaque original. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Adam Michelle, para los que no me conocen. Y el día de hoy estamos en la continuación de la colección de Vero, que la verdad es que rima con su colección. Yo quedé encantada, de verdad. Y lo hicimos en dos partes porque, la verdad, este pack y lo que nos va a mostrar ahorita era como que es digno de otro video, así como aparte del que ya hicimos. Si no han visto ese otro, les voy a dejar el link para que vayan a verlo. Visiten a Vero, también les voy a dejar sus redes sociales. Díganme por qué tienen así la locura de tenis, de verdad. Pero presentate rápidamente porque vamos a empezar con el video. Hola, bienvenidos a la segunda parte de la colección. Ahora les voy a enseñar un poco de mi colección de cultura pop. Me gusta mucho, por lo menos tengo una tienda de cómics en línea y colecciono cosas de cultura pop, que son bootlegs, como los que ven aquí, que son plástico mexicano, 100%. Y colecciono arte original y cómics. Entonces, me he dedicado mi colección a tener colaboraciones de cultura pop, como de las películas de Marvel o de los monstruos de Universal y así. Entonces, me he especializado en tener este tipo de cosas. Les traje unas cosas de las más raritas que tengo aquí y les voy a enseñar los detalles, qué cosas tienen, por qué son raritos, por qué no salieron aquí en México, etc. Ahora sí, Vero, dale con todo. Pues mira, el primer par que te quiero enseñar es esta colaboración que es de Minions. De hecho, aquí dice Rebook Minions. Salieron varios modelos, no solamente este, pero a mí en lo particular me gusta mucho este modelo, el Insta Pump Fury, porque creo que tiene mucha versatilidad para hacer colaboraciones. Entonces, tengo varios, tengo el del Grinch, que se me olvidó, que ahorita que te estaba platicando dije, ¡ay, se me olvidó ese! Pero este en especial me gusta mucho porque son los villanos de la película de Speakable Me, o mi villano favorito. Mi villano favorito. Entonces, recuerden que estos se inflan de aquí y entonces hacen que esto se apriete. O sea, no tiene lace y lo que hace es que cuando tú metes el pie, esto te aprieta porque esto es aire y con esta válvula le quitas el aire de aquí. Entonces, eso hace que ya no se infle, ya no te apriete el pie y ya te lo puedas quitar. Todos estos detalles son de los villanos. Este, por ejemplo, es un como tipo ante, así como si fuera terciopelo. Este es charol negro. Y este es el villano Vicious Six, que es el doctorcito que crea a los Minions, perdón, y tiene este talón aparte, que esto es lo que más me gusta de esta silueta, que este talón es aparte. Y el arco no tiene esta parte y entonces es muy cómodo. Entonces, esta colaboración tiene estos picos, que son los del villano también que sale ahí, que es del hermano. Y tiene estas flores que son de la parte de los Minions, que son, ya ven, si se dan cuenta de que tienen los Minions, son flores con Minions, ya vieron. En color turquesa, junto con como este pelito que es pelito sintético, pero es tipo de conejo o así como de vaquita. Entonces, estos detalles a mí la verdad me encantaron un montón. Más aparte que traen una caja enorme, que ahí sí, ahí se dice arriba para que tanta caja, pero bueno. Está muy padre también. Esta caja tiene como si fuera el cuarto de grú, pero como si fuera una fábrica, ¿no? Entonces, es la fábrica y los detalles de la infancia de grú que tiene aquí. Aquí tiene esta parte, que también es como otra parte del laboratorio. Y tiene, es como si fuera su basement, ¿no? O sea, su basement, pero como de joven. Entonces, tiene una fábrica y entonces todo coincide, o sea, toda la caja coincide. Esta es la primera que me gustó enseñarte. Y ahora te voy a enseñar unos que se los secuestra a mi esposo. Mi esposo también colecciona stickers. Pero estas colaboraciones solo salieron para su talla. Estos props son, me los regalaron porque compré una colaboración de Bait con Marvel, que salió de Carnage y Venom. Estos se unen, mira, te voy a enseñar. Estos están muy padres. Estas cosas se unen así. Tienen un botón, como un imán. Y entonces supone que tú, o sea, Rebook en ese tiempo sacó una colaboración con Carnage y Venom. Entonces, a mí no me gusta ese modelo porque es muy cansado, pero comprabas alguna de las ropas. Yo compré la chamarra y te regalaban uno. Entonces, cada quien compra una chamarra. Entonces, son unos imanes que se juntan para que estén aquí cuidados los Venom, que son los simbiontes. Y se abren así, como si fuera la cápsula. Entonces, aquí tengo los que más me gustan, que son como una cápsula que guarda un poco en el tiempo nuestra colección. Estos son los más raros que tenemos. Esta es una colaboración de Marvel con Wolverine. Tiene muchos detalles porque, por ejemplo, tiene el logotipo de los laboratorios. Tiene la pielecita como si fuera lo que le llamaban en español, guepardo. Tiene aquí la X de los hombres X. Y tiene esta parte roja, que es la parte del traje, y la parte azul. En este rebook. Pero como no había mi talla, y aquí está Marvel. Y tiene la plantilla que está impresa. Como no había mi talla, le dije, cómpratelos, cómpratelos, vive por mí. Entonces, me hizo caso. Y entonces, se los compró. Pero siempre los enseño porque él casi habla de otras cosas en sus redes. Pero le dije, sí, vive por mí. Cuando hay tallas que no más no, le digo, cómpratelos, vive por mí. Y entonces, por lo menos lo veo. Y entonces, porque le di cosas que no, pues de plano así, pues ya fueron. Sobre todo de algunas preparaciones antiguas. Pero estos, por ejemplo, le costaron súper baratos porque los compramos en eBay igual. Y estaban así súper baratos. La talla era la de él. Y le dije, no existe, ¿verdad? Y le dijo, no, no existe. Le dije, bueno, pues ya. Entonces, estos los tenemos guardados así en la casa. Este es uno de los adornos de la casa. Y este es de Spider-Man. Si se dan cuenta, tiene como telarañas aquí dibujadas en rojo. Tiene la araña aquí en donde se le mete el aire. Él sí los usa para que no le dé cáncer a esta cosa. Y tiene la parte azul del traje como igual con telaraña, que es esta trama que es de Spider-Man totalmente. Y al igual tiene la plantilla impresa y tiene ahí la marca registrada de Marvel. Entonces, estos son de los que nunca vi en México o a lo mejor sí los tienen, pero no son tan comunes. Porque son de marcas que ya nunca volvieron a colaborar con la marca, con Nike. Y entonces, pues Marvel dijo, pues vamos a darle. Marvel ha colaborado con Pan Am, ha colaborado con Vans. Entonces, hay muchas cosas, pero Nike ya de repente puede hacer colaboraciones con muchas licencias de cultura pop. No sabemos por qué. Pero, pues bueno. Aquí les traje alguna muestra de mis monos, que son los que más me gustan. Mi cutie. Que ya les dije que a mí me daría miedo, porque siento que la noche reviven, no sé, yo estoy loca, pero... Estos son unos monquiquis, si se acuerdan de la caricatura de los monquiquis. Y estos son unos gremlins, que son... Unos son originales, estos dos son originales, y los demás son bootlegs. Porque lo que más colecciono son bootlegs. Entonces, este es igual, este es de los sesentas, pero está sellado en su empaque original. Entonces, esta es una de las joyas de la cole. Padricimo. Y ya para finalizar, les voy a enseñar una colección de la que me siento orgullosa. Porque esta colección no llegó a México, solo se lanzó para Estados Unidos, porque la lanzó Super 7. Super 7 es de una marca de juguetes que hace mucha licencia de como juguetes noventeros, ¿no? O sea, tiene muchos juguetes noventeros y tiene muchas licencias nuevas, hace art toys también. Y el dueño es mi amigo, entonces le dije, oye, es que quiero una colección y luego en la página se traba. Le dije, guárdame uno. Le dije, no te preocupes. Entonces, me los mandaron directo desde allá. Son cuatro modelos diferentes. O sea, se llama Monster. Esta es la segunda versión, porque hay una primera. La primera se acabó, que no los tengo porque literal había 11 pares. Y entonces solo los lanzaron para San Diego Comic Con. Ellos hacen muchas colaboraciones para la convención más grande de cultura pop de este mundo, que es San Diego Comic Con. Y entonces hicieron cuatro para esta segunda entrega, que es la momia, la criatura de la laguna, pero la negra, y la esposa, la novia de Frankenstein y Frankenstein. Todos estos son Glowing the Dark. A mí me gustó mucho porque los Monsters de Universal son como súper emblemáticos, ¿no? O sea, son como lo que más la gente le gusta. Entonces, la caja es un baúl, si te das cuenta, tiene como un baúl, que es un candado, un baúl de madera, con sus herrajes, ¿no? Y su licencia, porque es una triple colaboración. Es Super 7, Saucony con Monsters de Universal. Entonces, este es la momia. El modelo es el mismo, se llama Jazz Original. Este, el primero, tiene dos detalles ahí en Glowing the Dark, que es aquí en la suela, en la plantilla, perdón. Es que ya estoy aquí, en la lengüeta. Tiene, si se dan cuenta, la telita como arrugada. Y esta gamusa gris, que le da como ese toque grisáceo, ¿no? Y aquí atrás, tiene esto en japonés, que significa monstruo. Ah, ok. Ese es el primer par. El segundo es la criatura de la laguna. Tiene su papelito, ya viste que son telarañas. Sí, son muy bonitos. Y tienen un eslogan que dice, nosotros crecimos con monstruos gigantes, cómic, punk, ciencia ficción, skateboarding, robots y rebelión. Dice, nadie hacía nada para nosotros, así que nosotros lo hicimos para nosotros. Así como un statement de que son rebeldes. Este es el monstruo de la laguna. Tiene su pielesita, como de cocodrilo, ¿no? Que es como esta parte del monstruo. También tiene sus dos partes en Glowing the Dark. Ya por ahí ya me eché uno, porque es el que más uso. Y tiene esto en rojo, porque la lengua está en rojo. Entonces es como para que tú veas que tiene lengua. Y estas partes, que son las manos y las otras partes del cuerpo de las extremidades, para que veas que es verde. Como simulando que es una laguna cochina, ¿no? Así que es de agua puerta. De agua puerta, sí. Y luego estos dos, que yo me compré el del Bride y mi esposo se compró el del Bride. Bien cursi el asunto, para que nos vemos la foto juntos. Y esta está padre porque es el... Ahí tengo fotos en mi Instagram. Les hice un reel. Esta es la única par que trae dos agujetas. Trae esto, brilla en la oscuridad. O sea, toda la suela brilla. Toda. Estos puntitos son el Glowing the Dark. Viene como esta parte blanca de ella, que es como una piel blanca. Vienen las costuras de Frankenstein. Y viene esto, que es el pelo plateado que ella tiene. Entonces lo pusieron en plateado con morado. Porque en teoría, aunque son las películas blanco y negro, pues se supone que era morado. O sea, morado como el cuerpo, ¿no? O sea, porque estaban verdes, porque estaban muertos. Y al igual tiene Glowing the Dark aquí en la lengüeta y en la plantilla. Entonces, pues cuando nos ponemos así muy cursi, se los usa. Yo uso estos y mi esposo usa estos. Que es el de Frankenstein. Y yo creo que este es el más bonito porque tiene la suela morada con una suela traslucida verde. Es café. Viene igual como cocido. Viene con un óper verde que es gamosa. Una agujeta gris. Y esto en tornasol. Sí, ese se ve muy bonito. Entonces se ve bien padre porque igual tiene también Glowing the Dark tanto en la lengüeta como en la plantilla. Y entonces así ya son los cuatro colores. Por ejemplo, este, que son así como los juntos. Ay, sí, se ve muy bonito. Fotos se ve padre. Hay una foto también en mi Instagram juntos que se ve padre. Entonces estos son, los conseguí directo de Super 7. La verdad es que no llegaron a México. Los tenías que comprar en la página o de Saucony o directo en Super 7 desde Estados Unidos y traerlos. Entonces no sé si hay aquí en México aparte de los míos. No lo sé. Pero sí hay pocos pares de por si el release era corto. Pero son muy bonitos porque aparte es un modelo pues como muy vintage, ¿no? O sea, muy delgadito. La suela como tipo runner, ¿no? O sea, de los, perdón, de los waffles. Como súper vintage y así de lo que se hacía antes que era. Y que son duritos. O sea, no creo que son tan cómodos. Pero sí tienen muchos detalles así padres, ¿no? Y me gustaron como esos detalles que lo hicieron dos veces. O sea, dos laces para que fuera como degradado y así. Entonces a mí se me gustaron un montón. Entonces este es uno de mis orgullos. Ay, la verdad está muy, muy padre tu colección. Bueno, todo lo que mostraste tanto en este video como en el anterior. Váyanla a ver si no. Y dile a tus redes. Tú destacas. Pues bueno, la tienda en línea se llama De Comixado, arroba De Comixado. Y mis redes sociales son arroba Mises Fancy Geeks. Ahí me pueden encontrar. Todos los días subo el tenis que me pongo. Y el kit que uso. Porque tenemos kit para diferentes actividades. Todo mi contenido lo hago con Cultura Pop y mis sneakers. Así que pues síganme. La verdad es que cotorreo bastante ahí. Luego encuentro cosas muy raras de las que se ríe. Encuentro mucho comercio y publicidad incorrecta de los 70s. Y de repente es como, wow, esto sí se podía. Y éramos bien chidos. Y ahora estamos muy aburritos. Entonces, pues síganme ahí. Cotorreo, porque siempre mucha gente me pregunta si vienen a la talla. Si se compran algunos tines de altura, etc. Entonces, pues me he especializado más en eso. Entonces, ahí, ahí, échenme mensaje para la foto. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Síganme en mis redes sociales. Síganme.